Hola mis amigos yuticos, que alegría poderlos saludar. Me encuentro en Bogotá en compañía de mi esposo, que vinimos a visitar a nuestra hija. Y esto es un descansito de tres días, sábado, domingo y lunes. Y entonces pues estoy muy aliviada por acá de paseo. Y lo primero que hice en el día de hoy por ahí, después de que almorzamos, fue buscar unos productos que me hacían falta. Y ustedes saben que las mujeres de carne y hueso, las mujeres reales, hacemos todas estas cosas y todas estas compras. Bueno, les quiero contar qué compré. Me hacía falta una pestañina o rímel y adquirí esta de Maybelline, que es a prueba de agua. Mire aquí dice, a prueba de agua. Es fabulosa porque como vivo en clima caliente en la ciudad de Bucaramanga, que durante todo el año es cálido, pues es fabulosa porque no se le corre a uno en maquillaje y perdura todo el día. Bueno, también me compré este iluminador de Maybelline también porque estaba agotado, no lo conseguía y aquí lo encontré, pues lógicamente lo adquirí. Bien, por la compra de estos dos productos, la niña que me atendió me obsequió esta cosmetiquera. No la voy a usar todavía porque tengo varias cosmetiqueras en uso. Bueno, luego me antojé y me acordé que me hacía falta un primer o prebase y recordemos qué es lo que hace este producto. Pues yo he comprado de Mass Factory y me ha parecido muy bueno. Sin embargo, en algunas reseñas que he visto me dicen que Reulor, este producto de Reulor es bastante bueno. Lo adquirí y qué es lo que hace esta prebase? Pues al colocarla antes de maquillarnos, más o menos hace como cuando uno está preparando una pared que está dañada, que uno la lija, le echa como un tapa poros, la deja lisita, lista para pintarla. Más o menos, perdonen la explicación así tan elemental, pero yo sé que me entienden. Esto es lo que hace como rellenar nuestras imperfecciones para cuando apliquemos la base nos quede prolijo, nos quede todo más, más bonito. Bueno, pues yo procuraré estos días no maquillarme. Hoy me eché un poquito de pestañina y allá donde estuve pues me eché algunos productos, pues por eso ustedes me ven maquillaje, pero realmente así maquillaje, maquillaje, pues que haya tenido la intención de maquillarme, no. Bien, adquirí también estas sombras, ay, me parecen súper bellas. Esto que ven ustedes acá es como un primer, como una, o sea, para colocarla en los ojos antes de maquillarla. Es más o menos como cremosita y tiene unos destellitos preciosos. Este color que ven acá, no sé si se alcanza a ver. Es un color oro, lindísimo, lindísimo, lindísimo. Este es un color cafecito mate. Este de acá es un gris con destellos plateaditos y este es un rosa también con destellos. Me parece lindo la combinación con este color cafe matecito y trae, acá al abrirlo, trae unos aplicadores. Bueno, unos aplicadorcitos o si no con el dedito lo podemos aplicar. Pero la sorpresa más linda fue que la niña que me atendió después de que adquirí estos productos me dijo, le tengo una sorpresa. Yo, bueno, no me imaginé qué sorpresa podía ser. Pues bien, me ha obsequiado esta plancha para el cabello, plancha viajera. Voy a sacarla acá. Mire, es una plancha que cabe con cerámica, especial para viajes. Tiene acá en esta bolsita y luego en su estuche naranja, en este estuche. Bueno, pues yo tengo plancha viajera que viene en otro estuchito, pero que le obsequen a uno esto, pues me parece lindo. Entonces, me pareció que fue un día como muy especial porque por unas compras tan sencillitas me obsequiaron esta plancha viajera, me obsequiaron este esmalte. Mira, acá dice obsequio. No sé si ustedes ven. Bueno, obsequio, el color está bonito. Y me obsequiaron otra cosita bonita que me gustó mucho. Esto. Es una balaja que trae velcro. Mira. Una balaquita. Bueno, me la voy a colocar así como para, pero no se coloca así, ¿no? Sino que nos la colocamos. O sea, como para cuando nos estamos maquillando, para ir al gimnasio, para salir a caminar. Bueno, etcétera, etcétera. De distintas maneras nos la podemos colocar. Entonces, me pareció fabuloso, contenta. Parece ser que estos productos están, están haciendo estos obsequios en este mes, en esta temporada. Y por estos cuatro producticos que compré, porque no fueron sino estos cuatro. Mira la cantidad de obsequios. Estos cuatro productos me obsequiaron todas estas cosas que les mostré. Esta es la bala. Fabuloso. Que uno vaya de compras así, todo tranquilo, y le hagan estos obsequios. Pues bien, mis queridos amiguitos, este es un blog de Lita Pinto. Saludos para todas esas personas maravillosas. Espero me escriban. Yo procuro contestarles a un gran número de personas. Y en el país que estén, me alegra muchísimo que me vean, que me envíen saludos, que me comenten. Bien. Y qué delicia. Y esas llaves, papá. Pues bien, por ahí suenan unas llaves, pero es mi esposo que él quiere. Él quiere que lo enfoque, pues lo vamos a enfocar. Mírenlo, ahí está. Y él hace esconder las llaves, porque como él ahora hace parte de mis videos, porque antes no le gustaba salir, le daba pena. Ahora no, a él le gusta. Me gusta hacer partecita. Bien, estamos en Bogotá. Esta tarde quiero ir a comerme unas hamburguesas, que son unas hamburguesas como artesanales, súper ricas. Y mañana miraremos qué otro programa hacemos. Espero me cuenten cómo es un día normalito, un fin de semana en sus casas. Todos tenemos una vida tranquila, terena, una vida social. Que pues lo que pasa es que ahora la compartimos en las redes para intercambiar, intercambiar mi manera de vivir. Y él sigue llamándome la atención con las llaves. Pues bien, ya tengo esta blusita. Ahora me colocaré mi abrigo y nos vamos a la calle a disfrutar, porque a mí me encanta callejear, me encanta disfrutar. Disfruto mi esposo, disfruto mis hijos, disfruto mi vida, disfruto todo. Bye, bye. No olviden suscribirse al canal de Lita Pinto, activar la campanita. ¡Tato! ¡No me dejan hacer el video! ¿Eh? ¿Es cierto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué piensan? Está como cancioncita para allá. ¡A ver, a ver, a ver, saludos, 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 saludos! No, no, nos manda saludos. Él tal vez que deje para la calle. Muy bien, amiguitos, nos vamos para la calle. No olviden mandarme los saludos. Nos vemos en otro blog de Lita Pinto. Paémoslo acá. Ay, no se para, no se para. No se para, no se para. No se para.